Bienvenidos a Propuestas. El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy vamos a compartir con ustedes lo que fue una muestra sobre libros prohibidos durante la dictadura militar. Vamos a compartir también lo que fue la exposición retrospectiva de Yoko Ono en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y mucho más. Pero primero le vamos a contar que por noveno año consecutivo se realizaron las Olimpiadas de Ciencias Económicas. Participaron alumnos de distintos puntos de la provincia que cursan el último año de escuela secundaria. Además, se realizó un taller para docentes de escuela media, con el fin de articular contenidos de los primeros años de las carreras de grado y de esta manera facilitar el paso de los estudiantes a la educación superior. Vamos a verlo entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas novenas Olimpiadas nos permiten seguir creciendo en cuanto a la expectativa de la facultad. Tenemos la participación que tenemos habitualmente, aproximadamente cerca de 20 escuelas. Las Olimpiadas en Ciencias Económicas tienen en este momento dos áreas de trabajo. Por un lado, trabajamos con estudiantes de la escuela media en temáticas relacionadas con contabilidad y economía. Y a partir del año pasado, por una iniciativa de docentes de la casa, se está llevando adelante un taller que se denomina de la escuela media a la facultad. La idea es, como Facultad de Ciencias Económicas, poder articular el trabajo con los profesores de la escuela. Estas actividades se enmarcan en el plan estratégico institucional participativo dentro del eje académico. Que plantea fortalecer los lazos con las escuelas secundarias y hacer más amena la inserción de nuestros futuros ingresantes. El examen fue bastante sencillo para, bueno, como estudiamos, digamos, el material también era bastante fácil de entender. Y bueno, como tenemos esa orientación, a nosotros nos fue bastante sencillo entender todas las consignas. Nada, creo que la evaluación fue bastante fácil a lo que imaginaba, pero por ahí costaban algunas cosas. La evaluación me pareció bastante simple, digamos, o sea, son contenidos que estábamos dando en la escuela, que pensábamos que iba a ser más complicada, pero nos fue bastante bien, creo, espero. Por ahí no tuvimos mucho tiempo para practicar, para evaluar, digamos, para ver cómo era, pero sí, tenemos una profe que nos acompaña bastante y siempre nos apoya en estos proyectos, digamos. Estuvo bastante fácil porque lo hicimos en media hora, yo creo. Me pareció lindo el examen, una buena experiencia, más allá del resultado, que ahora no se sabe todavía, pero fue lindo hacerlo, sentir el que se siente rendir, digamos, en una universidad. El examen fue fácil, dentro de todo, tenía algunos temas que no sabían estudiar mucho, pero eran razonables para cualquiera, por ahí, si no estudió mucho, podía saberlo en base a la orientación que tenía la escuela. Nuestros profesores nos dieron pautas para prepararnos en nuestras casas y los materiales para el examen. En forma paralela estamos llevando adelante un taller con los docentes de nivel medio que se han acercado, involucrados en la temática, no necesariamente que estén dando contabilidad o algo así, pero sí que estén queriendo acercarse a la facultad, achicando esta brecha que tenemos con el nivel medio. Ha tenido un muy buen éxito porque han venido muchos docentes de distintas localidades, de distintas materias, y bueno, ahora estoy logrando que participen en grupo, generando estrategias de enseñanza-aprendizaje desde lo lúdico. Algunos ya lo han hecho y otros no, ha sido totalmente innovador, y bueno, la idea es luego efectuar un resumen de todo esto y tratar de implementarlo. Este tipo de actividades, por lo que se vio en el desarrollo de esta primera evaluación, se observó de que había una participación de la mayoría con todos los conocimientos. Hay que sentarse, por supuesto, a corregirlo, pero es una expectativa favorable para nosotros. Y hemos visto a través de los años, con esta cantidad de limpiadas que desarrollamos, un crecimiento en cuanto a lo que es el contenido que le estamos exigiendo. Lo que han alcanzado cada vez, año a año, ha ido mejorando. Y que es producto no solamente del esfuerzo de los chicos, sino también del esfuerzo de las instituciones, de los docentes que nos ayudan, de la misma facultad. En el Museo Histórico Martiñano Leguizamón, de la ciudad de Paraná, se realizó una exposición a 40 años del golpe militar, dedicada a libros prohibidos para niños y jóvenes. Más de 140 libros fueron expuestos en primeras ediciones, y también fueron expuestos documentos recuperados en exhaustivas investigaciones que fueron realizadas por el Centro de Documentación La Nube. Lo compartimos. Desde la Facultad de Ciencias de la Educación, la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad, es la verdad un gusto y un placer tener la posibilidad de traer esta muestra de exposición sobre libros prohibidos para niños y jóvenes. Creo que está muy bueno que hagamos esta muestra, que la Universidad, junto con la Secretaría de Cultura, puedan hacer esta presentación del Maestro Medina, en el sentido de que hace bien, yo decía recién que creo que era Cicerón que decía la historia es maestra de la vida, Barú Espinosa decía, si no queréis repetir la historia, estudiala. Y creo que lo que estamos haciendo, de volver hacia atrás 40 años, podríamos haber vuelto 60 años, al 56 también, para que podamos detectar lo que ya conocemos, pero que lamentablemente el tiempo va borrando. La colección de libros que se expone en este momento corresponde a la Asociación La Nube, la parte de biblioteca y centro de documentación, y básicamente hemos reunido todo lo que tiene que ver con los libros censurados y prohibidos durante el periodo de 1976 a 1984. Hemos incorporado la producción del diario de los chicos, que se hizo entre 1973 y 74 durante el gobierno de Cámpora, porque creemos que el comienzo de la ruptura y de este proceso represivo se inicia inmediatamente en ese periodo. Ese periódico tuvo 5 números y fue muy importante, muy impactante, porque por primera vez se hizo un periódico de divulgación masiva para niños. Luego toda la exposición gira en torno a los actores más significativos. Empezamos con Ayad Barney, que fue premiado en 1975 por la línea por Casa de las Américas en La Habana. En el momento que estaba siendo premiado, en Buenos Aires se le estaba prohibiendo el pueblo que no quería ser gris, que fue editado por Ron Panfila. Bueno, luego está toda la obra de Ayad Barney. Ayad Barney nació en Rosario, Beatriz Humedez porteña, y me parece que es muy importante que nosotros consideremos qué significativo ha sido su aporte, sobre todo porque fueron los actores más censurados. La niña, el pueblo que no quería ser gris, la línea, cuando todo pasa volando, cómo nacen los niños. Bueno, y podíamos seguir citando toda la obra. Por un lado porque eran militantes, y por otro lado porque el detalle significativo de toda esta obra es la imaginación. La imaginación como poder sería. Luego sirve toda la obra de Álvaro Junque, especialmente la iniciada por la editorial Claridad, Hemisferio y otras editoriales como Plus Ultra. Luego completamos toda la obra de Junque. Y muchos de los actores prohibidos extranjeros que también están en las vitrinas. Los niños reproducen rápidamente aquellas cosas que son fundamentales en la construcción de esa imaginación. Son naturalmente imaginativos. Su mundo es la imaginación. Censurando eso vamos a tener una juventud torpe, absurda, tonta. Eso sí se lo sabían. Eso estaba muy estudiado por ellos. Entonces acá el tema es que esto no hay que dejar de mirar, de estudiar, de hablar, de conversar. Y bueno, que no nos vuelva a suceder nunca más. La postura filosófica, metodológica de la Fuerza de Armada, a través de ese documento, la subversión en la escuela en el ámbito educativo, está muy claro. Hay toda una filosofía de la prohibición y la censura. Operar contra el otro, era el leitmotiv. Operar contra el otro, censurarlo, controlarlo, marginarlo y eliminarlo si la cosa se ponía complejo. Y los niños son el comienzo de todo. Sin los niños no se puede ir a ningún lado. Entonces me parece que los niños además, como digo yo en algún momento, los niños son los protagonistas centrales de la humanización de la cultura. Entonces eso ellos lo saben. Poder traer estos testigos, que son los libros, los propios libros en las propias ediciones, que han sobrevivido a prohibición, a quemaduras, a la represión del campo de la cultura, es muy importante. Inclusive no para verlos en un sentido retrospectivo o solamente desde el pasado, sino para pensar efectivamente en nuestro tiempo cómo la cultura es un activador de las formas de vida de los pueblos y cómo estos libros, estos testigos nos están diciendo que debemos defender los derechos culturales, en este caso el derecho a la lectura, un derecho tan primario. Y en este sentido me gustaría tomar el concepto de lectura o de leer en un sentido amplio, en el sentido, como diría Freire, de la posibilidad de leer el mundo. Precisamente aquellos quienes no quieren que tengamos esa posibilidad operan de manera represiva, de manera violenta, sobre un derecho que tenemos que afianzar, promover y defender. En este caso, este derecho a la cultura es el derecho a la lectura de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en todo momento histórico. ¡Gracias! 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 La esposa de John Lennon Antes de ser conocida en todo el mundo como la esposa de John Lennon, Yoko Ono ya era muy reconocida en el circuito de arte conceptual de vanguardia de Nueva York. Una provocadora, feminista y profundamente pacifista que se expresó a través de instalaciones simples, con lenguaje llano, contra la guerra, que sufrió en carne propia, contra los prejuicios y hasta contra la noción tradicional del arte. En el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malva, se expuso la muestra Dream Come True, un sueño hecho realidad, que reúne instalaciones que Yoko Ono realizó desde los años 60 hasta el presente. La recorrimos y así la compartimos. Esta exposición, que se llama Dream Come True de Yoko Ono, es una retrospectiva que estamos teniendo en el Museo Malva. Hay una característica especial y que se trata de una exposición que fue pura y exclusivamente producción del museo. Pensando un poco de qué se trata la curaduría, creo que una definición sencilla es como si los artistas son los autores de las obras, los curadores son los autores de las exposiciones. La exposición tiene dos curadores, uno es el director de Malva, Agustín Pérez Rubio, y otro es el director del Museo Astrup Fernley de Oslo, es Gunnar Quaran. En realidad el proceso de curaduría fue particular porque partió de una idea en común que los dos curadores tenían, que era enfocar la exposición en la obra más inmaterial de Yoko Ono, que son sus instrucciones. Lo que tiene de particular trabajar con las instrucciones es que las instrucciones parten de textos. Esos textos pueden aparecer en la sala de exposición, tal cual como texto, con letras, como palabras, pero también pueden aparecer como audios, pueden aparecer como registros de performance hechas a partir de esas instrucciones. Entonces en realidad fue particular porque no hubo ni préstamo de obra, no hubo traslado de obra, no hubo seguros de obra, sino que hubo una selección muy pensada y muy fundamentada de dos curadores y a partir de eso se hizo una producción desde el museo de toda la exposición. Por eso todo lo que se ve acá se puede haber visto en otro museo, algunas de las obras, pero fueron producto de la producción de esos museos. Entonces en realidad esta exposición en este lugar así es única y no se va a volver a repetir. El desafío fue tratar de ser lo más fiel posible a las formas en las que Yoko Ono a lo largo de su carrera fue presentando las instrucciones, que son tan variadas como a veces las presentó. Las instrucciones originales ella empezó haciéndolas de forma oral, después decidió pasarlas al japonés, después en algunos momentos decidió hacerlas audio, después empezó a hacer las performance, después empezó a mostrar registros de esas performance. Entonces un poco lo que los dos curadores intentaron hacer fue mostrar la naturaleza totalmente polivalente de estas instrucciones. Salir a la calle también, se hizo toda una campaña de billboards en las que aparecen las instrucciones más cortas, generalmente las que son de una palabra. También apareció en redes sociales. Salir del museo también responde a la idea original de Yoko, de que de sacralizar un poco el mundo del arte, la obra artística y mismo la institución del arte. Lo que tiene la obra de Yoko Ono es que invita a participar. Las instrucciones interpelan al espectador, sonríe, pásate una semana riendo, enmienda una vajilla. Yoko Ono con sus instrucciones propone al espectador, al público una acción. En algunos casos esas acciones tienen que ver con la imaginación, porque son cosas imposibles de hacer en la realidad, solo se pueden hacer en la imaginación. Pero en otros casos, como algunas obras que están en la sala de exposición, hay que tomar la vajilla, enmendarla, hay que agarrar un pincel, pintar, hay que escribir un deseo y atarlo en una hoja de un árbol. Hay como una cosa muy física de seguir las propuestas de Yoko Ono. Y eso obviamente es muy atractivo y más cuando es con un lenguaje sencillo. No es para nada compleja en su vocabulario, es muy poética. Entonces se vuelve muy accesible. La obra Rising es una obra que, al igual que las instrucciones, Resurgiendo sería en español, apunta a generar una convocatoria y a generar un contenido desde la participación del otro. Dar lugar a diferentes voces de mujeres que, por X motivos, estuvieron relegadas. Y un poco a esto apunta la obra de Yoko Ono. Ella fue una feminista desde los años, fines de los años 50. Fue la primer mujer admitida en la Escuela de Filosofía en Japón. O sea que desde su juventud ella siempre quiso luchar por eso. En este caso, la participación del otro es vía web. Son testimonios anónimos. La única condición que Yoko Ono pone es que cada una de las mujeres envíen la imagen de sus ojos. Lo que nosotros hicimos como institución fue ir recibiendo todos esos testimonios y montar una obra que físicamente se compone de una pared cubierta de testimonios que a medida que van llegando nuevos los vamos cambiando. Entonces, esta idea como de trabajo colectivo existe en las obras de Yoko Ono aun cuando hay cierta denuncia, hay cierta... Esta idea de darle voz al que no tiene voz desde el arte. Entonces, eso sí condice muy bien con una idea que Malva como institución quiere defender y obviamente quiere dar lugar en su sala de exposición. Muchas de las instrucciones que están en esta exposición están registradas en el libro Pomelo. Pomelo fue un libro de Yoko Ono editado en el año 64 en Tokio por primera vez que este año en torno a esta exposición Malva decidió reeditarlo. Un poco esta idea nació también porque la primera vez que se editó este libro en español uno hubiese pensado que sería en España, en México, bueno, fue en Argentina en el 69 por ediciones de La Flora. Entonces, lo que se hizo es una edición facsimilar con la misma tapa que se hizo en el 69 con una introducción de John Lennon muy extensa, ya verán, son como tres palabras. Lo que hace Yoko Ono de una forma muy efectiva es que tiene un lenguaje muy sencillo que uno diría es un arma de doble filo porque como vos bien decís uno diría es muy fácil de banalizar. Pero lo que hace es darle la entera responsabilidad al espectador. por eso es como sus gestos son tan pequeños como lo grande que puede llegar a producir en el espectador. Entonces, uno cuando viene a este tipo de exposiciones toma una decisión o decido seguir con la propuesta o no. Está, digamos, y para mí es muy hábil en eso porque sí, uno podría decir es muy banalizable pero es tan sencillo su mensaje que uno dice se siente con una responsabilidad de, bueno, esto lo voy a tomar voy a ver qué me está proponiendo o no. Siendo una artista conceptual Fluxus todo lo considerado de intelectualidad de elite de los años 60 de Nueva York ella estaba en ese grupo. Sin embargo es algo que hasta a los chicos les gusta. A diferentes niveles de intelectualidad creo que llega. Es un muy buen límite me parece el que manejo. ¡Tazo! Lo que más me gustó fue la parte de tener que pintar yo puse valorar porque la verdad que me parece una palabra muy importante en mi vida. A mí me encantó porque son ideas muy creativas y te hace pensar te sale y se siente mejor es eso. En la cruz eso me gustó. Lo que más me llamó la atención fue si realmente llamará en algún momento en el teléfono para Argentina es como que eso es una nota de color que realmente es una de las cosas que más color tiene en toda la muestra porque todos los colores son bien blancos o grises y negros pero el teléfono rojo es como ahí la llamada ¿no? ¿Qué pasará? Me parece muy bueno el mensaje y que sea una luchadora como mujer increíblemente y oportunamente está en este momento donde necesitamos este apoyo también me encanta gracias a ella y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy esperamos que lo hayan disfrutado saben que si quieren volver a ver este y cada uno de nuestros programas pueden hacerlo a través de la página tv.uner.edu.ar nos volveremos a encontrar dentro de siete días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas en la Universidad Nacional de Entre Ríos en la Universidad Nacional